Ven, vayamos a ver a Prescott. Bienvenido al mundo maravilloso de... Esta parte del programa es traída a ustedes por... ¿Oíste sobre la nueva atracción en el edificio del Dr. Loco? Dijo que levantaría la moral. Ah, debí pensarlo. Oswald, tenemos otras preocupaciones además del Dr. Loco. Mientras ustedes atravesaban el subterráneo, estuve revisando la fábrica de bromas. Quería saber por qué Prescott se volvió tan... tan malo. Al indagar en la fábrica de bromas, encontré estos planos. Prescott ayudó a supervisar un sitio de construcción en el país de la aventura. Dijo que ayudaba a los spatters a construir casas. Pero si miras aquí, verás que esto encubre... algo... secreto. Ahora, eso no se oye bien. Tal vez nos diga por qué Prescott abrió los proyectores. El Dr. Loco dijo que había secretos por descubrir, así que vayamos a ver si es cierto. Tal vez le pusimos fin a los planes de Prescott, pero eso no significa que el páramo esté a salvo. Necesitamos abrirnos paso al país de la aventura y descubrir qué ocultaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!